En tiempo de carnaval rendimos homenaje al rey Momo. La presentación de Araberarte incluye la síntesis ideal de los valores artísticos y populares y el circo, como el carnaval, rompen con el orden y la rutina, provocando delirios de alegría y felicidad. Magos, hechiceros, acróbatas y un sinfín de animales amaestrados se suceden en esta carpa imaginaria. Magia, hechizo, misterio en el maravilloso mundo, el circo. Magia, hechizo, misterio en el maravilloso mundo, el circo. Magia, hechizo, misterio en el maravilloso mundo, el circo. Acróbatas, madramaristas, equilibristas, bienvenidos al mundo del circo. Acróbatas, madramaristas, bienvenidos al mundo del circo. Acróbatas, madramaristas, bienvenidos al mundo del circo. Acróbatas, madramaristas, bienvenidos al mundo del circo. Tiempo hasta el año próximo, cuando el maravilloso mundo del circo vuelva a llenar de belleza, gracia y color esta hermosa ciudad.